Abuelito Abuelito Dime tú ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito Dime tú ¿Por qué yo en la ruta voy? Dime por qué huele el aire así Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Abuelito Abuelito Dime tú Abuelito Dime tú ¿Por qué llovió? ¿Por qué nevó? Dime por qué todo es poco Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Abuelito Abuelito Dime tú Si la ves tú a mí me puede hablar Abuelito Dime tú ¿Por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Nunca yo de ti me alejaré 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 Abuelito Dime tú Si la ves tú a mí me puede hablar Abuelito Dime tú ¿Por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré 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 Gracias.